Hola, 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 no, hola, 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 hol Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy cero de cocinar, pero he visto últimamente... A ver, tus pompas, ¿no? Pues no las puedo enseñar con este pantalón. Oigan, he visto últimamente que todo mundo está haciendo un pie que yo comía cuando yo era chiquita y no sabía cómo se hacía. Y es un pie, obvio, de limón con galletas marías. Ya mandé pedir todo lo que necesito. Y ahorita les voy a pedir que me ayuden porque es la primera vez que yo hago este postre. Que dirán, ay, qué pendeja estás, Vane, porque ese hasta un niño de primaria lo sabe hacer. Sí, pero yo no. Entonces ya lavé el refractario. Ya compré todo esto. Y las galletas. Y ya tengo la licuadora lista. Y estoy un poco nerviosa porque yo, la neta, a mí no se me da, no se me da. O sea, sí cocina lo que es la machaca, el chiló, el chorizo y esas madres, ¿no? Porque pues como que uno, por ser sinaloense, se le da a uno eso. Pero este postre, les digo que yo recuerdo que me lo hacía mi mamá. Y le quedaba muy bueno. Entonces yo le hablé a todos mis amigos. Yo tengo un chat con mis amigos que es el zoológico VIP. Y les pregunté. Y ya me mandaron sus sugerencias para hacer el pie. No se rían de mí porque pueden tener una hija como yo. Ah, no se rían. Ya, me dijeron que cinco limones, pero yo le voy a echar seis. Chingue su madre. Más vale que sobre y no que falte. ¿Vean? Seis limones. Luego es que tengo árbol de limón. Que si se me van los limones, ya ahí tengo mi arbolote. Pero traigo un chorro de antojo de este pie. Porque estoy viendo que todo el mundo lo está haciendo. Y yo recuerdo que yo, pues no lo como desde que estaba chiquita. Y me lo voy a hacer. Y me lo voy a chingar todo. Bueno, me dijeron. Ya está limpia la licuadora. Que le echara. Aparte, hacer este pie es súper barato. Súper sencillo, por todo lo que me dicen. A ver, que se conecten todas mis amigas. Por favor, si la cago, ayúdenme a hacer bien este. Porque ya después, si logro hacer este pie de limón, eso quiere decir que ya me puedo casar. Ah, no es cierto. Eso nunca. Juan Camilo, ¿qué me ves? A ver si eres esta madre mía que me tocó súper loca. Bueno. Me dicen si la estoy cajeteando, por favor. Le voy a echar la leche condensada. Que es la Carnation. Fíjense que esta leche me recuerda mucho a mi abuelita. Porque esta se le echaba al café. Allá en Culiacán. O sea, esta es la que usaban mi abuelita, mi mamá Olga. Ah, a ver. Si tengo abrelatas. Tengo todo. Nomás que, pues, al modo de uno, ¿verdad? Ahí está. Ahora la abro. Ya, ya la estoy abriendo. Le ha hecho completa, ¿verdad? Esta, la lechera. A ver. Si alguien me puede decir. Manda la lista de ingredientes, Vane. Eso es todo. Adri, estoy haciendo un pie de limón para cuando vengas, hacértelo, amiga. Una de mis mejores amigas es la Adriana Tejero. Síganla. Está bien guapa. Es bien buen pedo. Es rubia. Es medio pendeja. Pero no hay pedo. Ah, no es cierto, amiga. Te amo. Te amo. Es parte del show, ya sabes. Oigan. Sí, sí, le estoy... ¡Gibritos! Sí, no le estoy cajeteando. Mira, ya le eché la Carnation. Y ahora voy por la lechera. Ya partí los limones. A ver. Van a decir, qué burro es esta pinche vieja. Pero me vale madre. Me va a quedar de huevos este pinche postre. Ahora le voy a echar una Carnation. Oigo, no. Esta es la lechera. Ay, Vanessa. Ahí está. La lechera completita. Ahí está. Que no le digan, que no le cuenten. Ok. Ya le eché la lechera. Y ya le eché la Carnation. Ahora, me dijeron que cinco limones, yo le voy a exprimir seis porque es mi receta y es mi pie. Y yo elijo qué ponerle y qué no ponerle. Le vas a poner por la madre, me van a decir, ¿no? Ok. Le vamos a poner el jugo de seis limones. No cinco. Seis. Díganme si no, le estoy cajeteando, por favor, Richie. No le estoy cajeteando. ¿Estoy bien? Ok. Le voy a echar el jugo de seis limones. Ya estoy. Aparte, le voy a decir una cosa. Esto está bien sencillito porque no tienes que poner la galleta con mantequilla y esas madres, no. Vas acomodando las galletas así simultáneamente. Y después del limón, lavense bien las manos porque si salen al sol se van a manchar. Cocinando con la Arias. Oye, me está gustando esto de cocinar. A lo mejor mi verdadera profesión es la de cocinera. O la de hacer postres. Yo no sé, pero este me lo voy a chingar completito yo. Ya se me andan cayendo los limones. Bueno, recuerde que esta receta es muy sencilla de hacer, económica. Solamente necesitamos una carnation, o sea, una leche evaporada. Sí me lavé las manos. Ojo, sí me lavé las manos con jaboncito, con limón. Duré como una hora lavándomelo. Ahí está. Me lavé las manos. Me puse gel antibacterial. Obviamente me puse gel antibacterial, pero como no voy a tener contacto con la estufa, eso está bien porque fíjense que últimamente yo he visto que mucha gente se está quemando con el gel antibacterial porque inmediatamente van y cocinan y eso está de la chingada. A ver, síganme diciendo que si no la estoy cagando. ¿Cómo que el limón se esprime al revés? ¿Cómo que el limón se esprime al revés? No, mames. No, pues se esprime así. No, que lo esprime así. Si lo esprimo así, pues no, sí, güey. ¿Cómo no? Quieren que me manche, culeros, pero no se les va a hacer. Y mientras esprimen el limón, pueden aprovechar para hacer cardio y empiezan a bailar. La canción que más les guste, no hay pedo. Eh, eh, eh. Ya les primí seis. A mí me dijeron que cinco, pero ni madre. Yo soy bien terca y les primí seis. Ya que les primí seis limones, voy a conectar mi licuadora. Yo, miren, yo había comprado cosas de más porque la neta no me acordaba cómo se hacía el pie. Miren, había comprado media crema, pero me dijeron que la media crema ya no se le eche. Luisito, aparte, miren, compré carne hecho, Luisito, reducida en grasa por aquello de el no te entumas y el no voy a engordar a huevo. Ok, esto ya no lo voy a ocupar, ¿verdad? Digo, ya no lo voy a ocupar ni esta, ni esta otra. Nada más es una. Ok. Eres bien mamona, pero me caes bien. A veces, amiguito, fíjate que tengo nomás la cara de mamona. Y fíjate, siendo como son, me ven la cara pendeja. Imagínate si no tuviera cara de mamona, estaría cabrón, ¿no? Bueno, ya. Lo tapo. Y ahora... Madres, ¿por qué? Ay, qué cortito está este pinche cable. Ok. Voy a desconectar el teléfono que lo estaba cargando y conecto esta madre acá. Ay, la gente va a pensar que yo no hago nada en mi casa. No mames, pero sí, sí hago. Ahora, ¿ya está? Perdón, muchachos. Esto va a tardar unos segundos. Y en lo que baten, pueden bailar también. Y pueden hacer ejercicio. Ea, ea. Y pueden cantar también. Esto es lo que baten. Y pueden cantar también. Y pueden cantar también. Ahí están. Ahora, me dijo la G que tenía que quedar como heladito. A ver, otra vez lo voy a... Lo voy a batir tantito más. Espérame. Sí, pueden bailar. Ay, se me apagó. Espera, se me apagó. Ahí están. ¡Eh! Estoy orgullosa de ti. Ay, yo también, plebe. Estoy orgullosa de mí también. Ahora, ya está licuado. Vamos a probarlo porque no voy a hacer que le haya cajeteado. A ver. A ver, vamos a probar esto. Ay, está bueno. No, mami. Está bueno. No, no le hace falta. Fíjense que... Muy bien, gibritos, pero la verdadera... La verdadera... ¿Cómo se llama receta? Es de seis limones, no es de cinco. Ok. Una vez que ya está hecha su mezcla, vuelvo a repetir la receta. Una leche carnation. Si es preferible, mejor reducida en grasa por aquello de que si uno se va a chingar todo el postre sola, porque en mi caso yo estoy sola, pues imagínense, ¿no? Una lechera y el jugo de seis limones. Entonces, me dijeron que mandara a comprar dos paquetes de galletas marías. Yo, la neta, compré el paquete de tres porque... Pues más vale que sobre y no que falte. Como es uno atascado, no vale a ser. Y ya lavé mi refractario. Espérenme. Ya lo lavé. Completamente limpiecito. Porque luego los refractarios de estar, pues ahí en la cocina, también se ensucian. Y con esto que ahorita tenemos que... ¿Cómo se llama? Mantener todo bien limpio, pues si está cabrón. Miren. Bueno, un traguito de agua. Bueno. Esto lo voy a poner acá y lo voy a poner más alto. Para que me vean mejor. A ver si no se cae el teléfono. A ver. Oigan, ok. Ahora mi pregunta es la siguiente. Sean serios. Primo, le pongo una capa de galletas o le pongo primero una capa de la mezcla que hice con la carnation, con la lechera y con los limones. Es tequila. No, es mezcal. Es que papá, que me agarre bien. Agua con tequila. Si no, soy ustedes, muchachos. Pero miran, ya es la una y media de la tarde y ya se puede chupar. Y lo hará con los supers. Eso se los paso, ¿no? ¿Qué creen? Ahora restringieron el horario de bebidas alcohólicas en los supermercados. Empiezan a vender bebidas alcohólicas a partir de las 12.30. Entonces, para que, por si quieren ir a comprar chupe, antes de las 12.30, ni madre, no les van a vender. Me informaron. Este, bueno. Primero las galletas o primero la mezcla, pues. Sean serios con esto. Y el acento de acá de Sinaloa. Ay, más sinaloense que yo, no mamen. Ay, por cierto, a la gente que me está viendo en Culiacán y en todo Sinaloa. No mamen, plebes, no salgan. Somos el segundo estado con más contagios de coronavirus. No mamen. Neta, me extraña, güey, que siendo tan chingones nosotros allá, que nos valga madre este, que andemos por todos lados. Ay, ya no, chingándome las galletas. Bueno, ya después. A ver, primero las galletas o la mezcla, pues. Las galletas primero. Ay, que muchas gracias, amiguita. Ok, ya me lavé las manitas por aquello del coronavirus. Ok, ya estoy poniendo las galletas. Y como yo soy muy buena para la cocina, me pidieron que lo hiciera en vivo, pues. Ah, no es cierto. Oigan, y si no caben las galletas. Bueno, las pongo así a la boca. Ahí están. Van a decir que soy una inservible, pero no. Fíjense que se me dan bastante estas madres. Ahí está. Bueno, ya que ponemos la primera capa de galletas. Ahí está. ¿Qué? ¿Le echo esto o le echo otra capa? Otra capa. Primero las galletas. Ya le puse la galleta así. Así, miren. Se las voy a enseñar. Espérenme, espérenme. Y vuelvo a repetir. Gente de Culiacán, gente de Sinaloa, en especial a mi mamá. No salgan. No mamen. Y luego se andan quejando que por qué el coronavirus y la chingada. No salgan. Yo ya tengo 22 días aquí en mi casa. Y la neta yo siento que sigo bien de mis facultades mentales. Ah, es cierto. Bueno, ok. Ahí están. Mi primera capa. Y ahora voy a echarle, ¿no? Y sí me quedó súper bonito, como dijo la G. Ok. ¿Delgadita o gruesa? A ver. Ahí está. Hagan caso, gente de Sinaloa. No mamen. No podemos ser el segundo estado. Ahí estaba viendo a mi paisano, el Julio César Chávez, diciéndoles que también no mamen, que no salgan, que hagan caso. A mi paisano, la Yolanda Andrade. A la Marilé. O sea, neta, se la van, se la bañan, güey. Miren. Ahí está. Ahora. ¿Gruesa? ¿Pero por qué gruesa? O sea, ¿qué? Pero delgada. Ahí está, güey, leche. ¿Está muy gruesa o está delgadita? ¿Eh, muchachos? ¿Y qué hago, entonces? ¿Gruesa o delgadita? Como tú gustes más. Ah, ya ves, no me están cajando. La gente es conocedora. Van, excelente fin de semana. Eres bella, bella, bella. Ya como el... A eso me recordó una canción de Alejandra Guzmán. Con un millón de estrellas. Es fácil perdonar cuando se quiere de veras. Gente de Sinaloa, no salgan, no mames, no vayan al Tata. Aunque mi familia está en el Tata, están, híjole, en a raíz de un domiciliario, casi, casi. No salgan, no mames, toda la gente de Sinaloa, hagan caso, plebes, chingada madre. Por la gente que queremos, por la gente que nos quiere, por mi mamá, por mis tíos, por sus tíos, por sus abuelos, por su chingama, hagan caso. Bueno, ya puse otra capita, y en los huequitos que quedan, aquí les voy a enseñar, me les voy a enseñar aquí. En los huequitos que quedan, le voy a poner un pedacito de galletita, para que no se vea tan pobre mi postre, ¿va? Miren, así, las parto en cuatro partecitas, y le empiezo a poner. También, gente de Cancún, de la Riviera Maya, no salgan, no mames, no mames. Ya después tendremos tiempo para irnos de fiesta y todo eso, que el Cauca ni nos gusta. Súper bien, dice la Gibritos, desde Paraguay, que me está, me está aconsejando, hasta el tope, Bane. O sea, ya le puse otra capa, miren, ya le puse otra, entonces, otra vez, le pongo otra más, de esto que me quedó re bueno. Y me imagino yo que lo aplano otra vez, ¿no? Le echo así, le echo así, le echo así. No, hombre, yo después de este postre, yo ya me puedo casar, o mínimo puedo tener un programa de cocina. La neta. A ver, van a decir, pinche Bane, como niña de primaria, pero me vale madre, la verdad. Ahí está. Ahí está. Y aparte, es súper barato hacer este postre, te alcanza para un chorro de gente, perdón. Yo, la neta, me lo voy a chingar yo solita, pero bueno. Miren, ya le puse otra capa. Y ahora, ¿qué va? ¿Otra capa de galleta o le echo más? De esto. O está muy delgadita. Bueno, te la voy a echar un poquito más. Para que no se vea tan pobre mi postre. Ahí está. Le voy a aplanar. Ahí está. Y ahora, otra. Otra capa de galletas. Recuerden, no salgan de su casa, quédense en su casa. Ya parezco disco rayado, ¿va? Pero ahorita me vale madre, la verdad. Oigan, y hagan este postre, porque aparte lo puede hacer cualquier persona. Es súper barato, súper fresco, ideal para estos tiempos de calor. Porque la neta, aquí en la Ciudad de México está haciendo muchísimo calor. Muchísimo. O sea, no manchen. Sí, está muy, muy cañón. Otra capita de galletas María. Ahí me dijeron que comprar nada más dos paquetitos. Yo compré tres por si las dudas. Este, les digo, es súper económico, súper fresco hacer este postre. Y súper fácil. Ya casi lo termino. Quedan los huequitos. Y le voy a poner otra capita para acabarme el paquete de galletas. Ya saben, una leche condensada, una lechera, un chingo de actitud. Yo me ando chupando las manos, pero lo bueno es que todo lo traigo limpio. Todo, todo. Me bañé en la mañana, plavios. Aunque no salgo, me tengo que bañar porque, pues, este virus está muy cañón. Me voy a acabar todas las galletas, ni modo. Bosteo el paquete. Oigan, y que ya por último le echo esto. O cómo está el rollo. Mándame un beso, por favor. Te mando mil millones. Ay, aquí en Nicaragua también está tu corazón, un corazón. Ay, les mando besos. Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, España, Los Ángeles. De todos lados donde se estén conectando. Besos y bendiciones. Cada uno, tres galletitas. Yo digo que cada quien le tiene que echar su estilo. Miren, ya casi termino. Y estas son galletas al habane. Las voy a así moler. Miren, así. Moler. Y las voy a echar todas así. Así. Digo, cada quien hace su postre como quiere. Ahí está. Mmm. Están limpiecitas mis manitas. Y ahora le vamos a echar la última capa. Ya saben, cocinando con la Arias es fácil, sencillo. A mí me manda un pedazo, por favor. Sí, señorita. Se lo voy a mandar hasta San Diego. Pero le voy a cobrar gastos de envío, señorita Adriana. Dígate que Iro es una amiga mía que es modelo internacional. Su único defecto es que es güera, pues. Es medio güey, pero de ahí en fuera se le quiere. Ay, no es cierto. Le echaste limón, sí. Le eché el jugo de seis limones. La Jibito me dijo que le echara cinco limones. Yo le eché seis por mis huevos. La neta. Y porque yo soy muy limonera. A mí sí me gusta mucho el sabor al limón. Y ya, por último, le voy a aplanar su capita de galletita. Ahí está. Y lo pueden decorar. Ay, ya, ya, bien gourmet, ¿no? Ay, cabrón, me estoy echando toda la cabeza. Este, y lo pueden decorar con ralladura de limón. O con unos rodajitas de limón. Para que quede más bonito. A mí me quedó súper bien, miren. Y lo hice ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto llevamos de en vivo? Como 15 minutos. 15 minutos, miren. Me quedó bastante bien. Y ahora, ¿qué le pondré para que se vea bonito? Perdón. Miren. Y ahí está. Cocinando con la Arias. Miren. Qué bonito me quedó. Bueno, lo importante es que sepa bien. Señorita Arias, muy, muy bella. Muchas gracias. Y buena cocinera, muchachos. ¿Ya me puedo casar después de esto? Miren. Y en lo que cocinaba, me compré mis colorines, mis mandala para colorear. Y eso es muy bueno. Y obviamente no puede faltar en la cocina el Lyson. Que ahorita, híjole, está bien caro, pero de modo. Bueno. Ya terminé. Fresas arriba no tengo, pero tengo plátanos. También le podría poner plátano, ¿no? ¿O qué más le podría poner? Compadre Juan Francisco, te extraño con todo mi corazón. Con, con, con corazón. Compadre, ya, yo, ya te vas a sentir orgulloso a mí. ¿Por qué? Mira. Lo que cociné. Ya me puedo casar, ahora sí. Hice un pie delicioso. De limón. Con galletas María. Me sobraron dos paquetes de galletas María. Pero eso, pues, si, si no la cajetié y me queda bueno, pues, obviamente ya puedo hacer más pies. Ay, me siento bien orgullosa. Pero fíjense que se me acabaron los limones. No sé si por otro limón a mi árbol de limón y echarle el limoncito rallado o echarle un platanito. ¡Ah, no mames! Ya sé que lo voy a echar. Y esta me la pelan todos. Porque, ahí les va, pues, nueces, a huevo. Pero acá ya tengo una bolsita de nueces que las voy a... Miren. Esto también es estilo van. Las meto en una bolsita. Canela. ¿Para qué la canela? Pero canela en raja o canela en polvo. Y le puedo echar nuez, ¿verdad? O sea, no pasa nada. Y para que quede más bonito, le voy a echar nuez. Besos y bendiciones a toda la gente hermosa que se está conectando a Cocinando con la Arias. Yo me pongo nerviosa como si fuera que... Es que a mí me da mucho nervio cocinar. Como que, no sé, no se me da tanto. Y este pie yo tenía sin comerlo como desde que yo estaba en primaria o en secundaria. Entonces, pues, estoy bien emocionadilla, pues. Miren. Ya está la nuez. Ahora se la voy a echar, pues, para que tenga más proteína. Ay, Juan Camilo. Ay, Juan Camilo nomás me está viendo si está haciendo pendejo con su pato. Miren, ahí está la nuez. Todo el mundo le echa limón rallado. Yo voy a hacer un pie muy diferente. Este es pie estilo Bane Arias. Compártanme sus recetas, muchachos. Y yo las hago. No es cierto, miren. Ahí está. Chun, chun, chun. Lo importante de este es que sepa bueno. Porque, pues, imagínense. Todo el mundo me dijo que también una canela. Pues yo le voy a poner una canela. Y la única canela que tengo... Bueno, tengo paquetes de canela. Pero, pues, me imagino que debe ser como padorno, ¿no? La canela. O como, ahí está, miren. Ahí está, canela. Canela. Me quedó medio pinche con la canela. Bueno, ahí está. Yo imagino que es como adorno, ¿no? La canelilla. Ahí está. ¡Tarán! Y ya quedó... Ya quedó mi pie de limón estilo Vanessa Arias. Miren. Ahí está. ¿A poco no se les antoja? Si no se les antoja, no sean culeros y no digan. Pero lo voy a limpiar porque dicen que de la vista... ¡Ah! ¡En polvo! ¡Ay, pues! Bueno, ok. Lo bueno... Es que se le puede quitar. Ahí está. A ver. Richi, chingada madre, te estoy preguntando que si en polvo o en rojo no me dices nada. Ok, en polvo, en polvo, en polvo, ahí voy, pues. Espérame. ¡Ay, aquí está la canela en polvo! Venga, canela en polvo. Ok. Ahí está. Déjenme limpiar mi refactario para que no se vea feo y se vea más apetecible. Ya saben, les vuelvo a repetir la receta por si se les fue el rollo. Es una leche a carnation reducida en grasas, obviamente. Una lechera. Y un paquete de galletas María. Miren, ya se fue. Ya se fue. Estoy orgullosa de ti, yo. ¡Ay, yo también! Vanessa, ¿qué prepara? Pues prepara... Ya preparé más bien un pie de limón con galletas María. Ahí están. Ahora se las voy a enseñar, ahora sí. ¡Tío Memo, te quiero! El mejor entrenador de perros. Pues ahí está, mi tío Memo. Mi Luisito, ¿estás orgullosa de mí que usé cosas light, verdad? Y miren, qué bonito me quedó. Y ahora, ahora lo tengo que meter al refrigerador. Este pie no necesita ni que lo metas al horno ni nada de eso. Entonces, algo muy sencillo que lo pueden hacer con sus hijos, con su marido, con su primo, con lo que quieran. Y así, pues, obviamente nos salen de su casa, que ahorita no debemos de salir de nuestras casas. ¡No mamen! Gente de Sinaloa, no salgan. Gente de toda la República. Porque fíjense que luego de repente me ha tocado cuando he ido dos veces al súper, en estos veintitantos días que yo tengo encerrada, que veo gente hasta con niños en la calle. O sea, qué pinche imprudencia. Digo, si tienes que salir a trabajar, si tienes que salir a hacer cosas importantes, sal. Pero no mames, ahorita no está el horno para bollos. O sea, no estamos de vacaciones. Es una pandemia. O sea, qué clase no, no. ¿Cómo se llama? No entienden. Bueno, ya no los voy a regañar. Este, rompa, echa siete... Ah, que rompa otras y les eche más galletas, ¿o qué? Oigan, si le echo limón en la mezcla... Sí, le echas limón en la mezcla. Yo se lo exprimí así a la mezcla y le eché seis. Y me quedó bien bueno en la mezcla. Y me quedó como me dijo la G, que tiene que quedar como... Como siendo como un helado. ¿Dónde está Juan Camilo? Este pinche Juan Camilo ya me tiene hasta la madre. ¿Por qué? No es cierto, lo quiero mucho. Porque ya llama más la atención que yo, el cabrón. Todo el mundo quiere un Juan Camilo. ¿Juan Camilo? ¡Pinche, mi amor! ¡Pinche, chiquito! ¿Ven? Ay, no me pela. Es que está abajo del sillón. Ahorita se los voy a enseñar. Yo creo que cree que lo voy a poner a limpiar. Dijo, no, ni madre. Mi mamá es muy abusada. Bueno, lo último. Lo tengo que meter al refrigerador. ¿Cuánto tiempo lo tengo que meter al refri? Todo aquel que sabe comprar... Ok. Ok, va, que va. Saludos desde el Estado de México. Besos a toda la gente del Estado de México. Los quiero mucho. Menos a los del Nevado Toluca, obviamente. Ah, no sé si es cierto. Este... Ay, amiga, besos a todos. Una hora, me dice Luisito, que lo deje una hora. Gibritos también me dice que una hora. Yo tengo foto... ¿Una foto con Juan Camilo? Ay, cabrón, pues, ¿cuándo tú? Este... Saludos, buena vibra desde Guatemala. Besos a toda la gente hermosa de Guatemala. Y hagan caso también ustedes, cabrones. No salgan de su casa. Una oreja. ¿Cómo que una oreja? ¿Por qué una oreja? ¿De qué? Que te quede mejor tres. Ah. Saludos desde Kansas. Ah, oigan. Este meme lo leí hace ratito. Decían... Ay, mi amor, tú eres como un estado de California. Ya estás como un estado de California. Y contesta el baboso. Ay, como Los Ángeles, ¿no? Como Kansas, güey, porque cansa el cabrón. Güey, ta, 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 ta. Este... Señorita, saludos desde España. Besos a la madre patria. Los amo con todo el corazón. Y qué chingón. Quédense en su casa, muchachos. Ese Juan Camilo. No, Juan Camilo ahorita está bajo el sillón. Le vale madre. Una hora. Ok, lo voy a dejar. Una hora y ya. Ah, mira. Ah, claro, amiguito, cómo no. Es que me dice, tengo una foto con Juan Camilo. Porque son amigos de mi primo, el Brunito. Y del Chore. Que, por cierto, donde están en Altata, los hijos de la fregada, los dos. Te los amo. Los amo con todo mi corazón. Yo tengo un chingo de fotos contigo. Sí, cuando yo trabajaba en Estudio 2. ¿Verdad, mi Frank? Te mando un besota allá en Los Ángeles, California. Besos, besos y bendiciones a todos. Bueno, pues yo ya voy a dejar enfriar mi pie. En una hora les digo cómo me quedó. Muchas gracias. Muchas gracias por ayudarme. Y recuerden, no salgan de sus casas. No mamen. Ah, dice. ¿Qué? Le vas a quitar el... Ay, no mames. Le vas a quitar el trabajo al Teo González por tus chistes. No mames. Si me ve el pobre del Teo González, me va a decir, no mames, Vané. Síguete dedicando a la actuación o a la conducción. Porque como comediante, eres una mamada. Pero no importa. La neta, la cosa es reírse, ¿no? Bueno, pues yo ya hice mi pie en mi sección, cocinando con larias. Y ya saben, para más recetas, conéctense en mi Instagram. Luego les voy a dar más recetas. Más recetas. Ay, besos a toda mi gente hermosa de Mérida, Yucatán, mi segunda casa. Los quiero un chingo, muchachos. Ay, las mascarillas del Dr. Ma, que son las mejores mascarillas del mundo mundial. Cómprenlas ahorita que están en cuarentena, porque la verdad sí te hacen un parote. La verdad, sientas la hidratación desde que te la pones hasta que te la quitas. La neta, ya saben que yo sí les digo la neta de los productos. Luego a mí no me, no, a mí sí me mandan algún producto. Y si yo no lo pruebo antes, yo no lo recomiendo. Porque, pues imagínense, luego hay productos que en lugar de beneficiarte, te chingan más. Y, pues, la que lo está recomendando es uno. Pero no, las mascarillas del Dr. Ma son las mejores, de verdad. Me las mandaban a Los Ángeles y yo me despertaba todos los días hasta la 1.45 de la mañana. Y siempre estaba radiante gracias a esas mascarillas. ¿De acuerdas? Soy Jerry de Televisa. Jerry, te mando besos, pinche Jerry. El fotógrafo de Televisa, machingón, te mando besos y bendiciones, amigo. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Nicaragua, amor, no se te olvide, Nicaragua, besos. Viva Culiacán, Sinaloa, a huevo. Viva Culiacán, Sinaloa, pero plebes, hagan caso, no mamen. Les digo que platicando con la Yolanda Andrade, platicando con la Marilé, con el Julio César Chávez, dicen, no puede ser que el segundo lugar más, más contaminado con el chingado coronavirus sea Sinaloa. ¿Y saben por qué? Porque no hacemos caso. Si nos creemos don chinguetas, se los digo por experiencia, pero, pues, hay que hacer caso. Yo tengo 22 días aquí en mi casita y, como les digo, en mis facultades mentales, bien. No es cierto. Bueno, ya los voy a dejar, regresa a Televisa. Sí, de hecho, tenía un proyecto, pero lo pararon, están en stand-by en lo que regresamos, porque, pues, ya saben que con esto del coronavirus, pues, separaron todos los proyectos, separaron todos los planes, pero lo que no separó es la fe y la pinche actitud, que esta no puede fallar. Bueno, les mando besos y bendiciones. Royal Supreme, pendiente de su nutrición siempre. Claro, Royal Supreme son las croquetas que patrocinan a Juan Camilo Arias, que gracias a Royal Supreme, mi Juan Camilo casi habla, ah, no es cierto. No, pero tiene el pelo bien bonito, la neta, las heces las hace súper bien, les ayuda un chorro a la digestión. Son las mejores croquetas del perro. Y no es porque me las patrocinen, sino porque yo, antes de empezar a dar croquetas a Juan Camilo, hice un estudio de varias croquetas, porque luego hay croquetas, muchachos, que lo único que hacen es que le salgan peditos a los perros, la neta. Y ahí anda uno de, ¿quién se lo echó? ¿Quién se lo echó? Ya no sabe uno ni a quién echarle la culpa. Y si estás sola, pues, peor, ¿verdad? ¡Juan Francisco, te amo, compadre! Compadre, a mí no me van a humillar. Yo me compro alberca, caminadora, alberca inflable. Este, me echo mis chupes para acordarme del breadless de mi segunda casa. Los extraño, compadre. Saludos a mi comadre Lareli también. Este, ay, los extraño mucho también a toda mi gente hermosa de Mérida. Los quiero y los extraño. Dice, ya no, que ya no, ya no me aburriste ni me pelas. Si te pelo, cabrón, no mames. Esteban, te mando besos y bendiciones. A todos, besos y bendiciones. Bueno, ya me voy a dejar, muchachos, porque yo ya terminé de cocinar. ¡Uh! Mi pie. Les mando besos, bendiciones. Invítanos a tu alberca. No, lo que quieren es verme en bikini, culeros. Ya les agarré el rollo, no, no es cierto. Pero sí, al ratito, y el sol está súper rico. No manchen, está súper padre el clima. Súper padre. Al ratito me meto a la alberca y les subo un videíto. Ahorita ando muy, muy fachosa, porque ando en mi casita. Pero bueno, les quería compartir mi primer pie de limón hecho por mí. Después les digo cómo sabe. Les mando besos, bendiciones, y que tengan un feliz y chingón domingo. Y ya saben, no mamen, cuídense, cuídennos, y no salgan de su casa. ¡Mua! Los amo. Adiós. Adiós.